La palabra Jarabacoa deriva de las palabras que significan donde las aguas se juntan, refiriéndose a la confluencia de los ríos Teaque del Norte y el Jimenoa. A 500 metros sobre el nivel del mar y en el corazón de la cordillera central, Jarabacoa es el lugar de la eterna primavera, lo que lo hace único por sus grandes ríos y su esterna montaña que lo hacen único en el hemisferio. Acompáñanos a vivir de esta maravillosa experiencia de Jarabacoa. Bueno gente, seguimos conociendo un poco más de Jarabacoa y en este momento nos encontramos en uno de los lugares que más me impresionó y es el rancho Jarabacoa. Cuando llegamos a Jarabacoa no debemos dejar pasar por alto la gastronomía de este hermoso municipio. La misma es muy diversa, aunque no se aparta de los gustos y costumbres culinarias de nosotros los dominicanos. El lechón asado, las habillolas con dulce y la arepa hecha a base de harina de maíz son los más destacados. Por eso te invito a que vengas a disfrutar de este hermoso municipio y sus atractivos. Definitivamente Jarabacoa lo tiene todo. ¡Suscríbete al canal! 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 este lugar es muy visitado por personas que vienen aquí a disfrutar de un aire limpio y puro y sus hermosos paisajes aquí se practican algunos deportes entre los cuales se saca el parapente a mi lado se encuentra el señor tony rosario quien es instructor de este deporte y va a hablarnos un poco más sobre ello buenos días señor tony tal placer el placer es mío podría hablar un poco más sobre este deporte y cómo se destaca bueno vamos a empezar desde 2002 volando parapente y gracias a dios todo va bien pero no me esperamos seguir así y el riesgo sí como de puerto extremo tienes todo tiene su riesgo entonces lo que no podemos es nosotros como pilotos tomar riesgo la hora perfecta para realizar un vuelo nosotros normalmente volamos desde las 9 hasta las 6 de la tarde pero en el medio día más o menos es donde el sol calienta más y te permite flotar más y puede estar más dentro del aire podríamos hacernos de pequeñas mostraciones qué bien qué bien Y de esta manera, desde el Palmeario de las Cortinas, nos despedimos de esta maravillosa experiencia que nos brinda Jarabacoa. ¡Qué dice el chico! Así que ven y acompáñanos tú también a vivir de esta maravillosa experiencia. ¡Otra vez, de una vez! ¡Corrido, corrido, corrido! ¡Dale! Dos y tres. Acompáñanos a vivir de esta maravillosa. Por eso te invito a que vengas a disfrutar de este hermoso municipio y sus actas atractivos.